A su segundo debate en plenaria de Senado fue aprobado el proyecto de ley del presidente del Congreso, Ernesto Macias Tobar, que busca crear el Fondo de Estabilización de los Precios del Café. Este irá ahora a la Cámara de Representantes. A ver, estamos muy contentos porque esta ha sido una lucha de más de cuatro años cuando presentamos por primera vez este proyecto y estoy muy contento porque la plenaria del Senado por unanimidad le dio vía libre al Fondo de Estabilización de Precios del Café. Es un seguro de cosecha para los cafeteros de Colombia. Por otra parte, Ernesto Macias indicó que este proyecto ya cuenta con el aval del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda. Cabe resaltar que este proyecto de ley beneficiaría a más de 500.000 familias cafeteras, permitiéndoles en general una estabilización a sus ingresos.